Comúnmente las botellas sirven para tomar agua de ellas Pero en esta ocasión, más allá de tomar agua Haremos un reto, pero antes que lo haga ella Hay vídeo, hay vídeo wey Porque muchos de ustedes me estuvieron pidiendo este reto Estoy mal de la garganta chavos Muchos de ustedes me estuvieron pidiendo que hiciera yo el reto de la botella ¿En qué consiste? Tenemos que agarrar la botella, aventarla Y que caiga parada sobre alguna mesa, alguna pared, algún muro Con grados de dificultad Tienes que ir aumentando el nivel Bueno, así lo haré yo He visto muchos vídeos donde pues únicamente lo hacen en banquetas y así Pero nosotros somos extremos Así que sin más que decir, ¡comenzamos! I am the one the way your son don't need a gun to give respect up on the street I am the one the way your son don't need a gun to give respect up on the street I am the one the way your son don't need a gun to give respect up on the street Pantan No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!